¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. El recibimiento, el recibimiento, por favor, el productor. El recibimiento del público de talleres para el camaradona. ¡No puede cambiar de pasión! ¡No puede cambiar de pasión! ¡No puede cambiar de pasión! Ese malvotismo tan especial que ha tenido la camaradona de la gente. ¡No puede cambiar de pasión! ¡Hay clima de final aquí! ¡Ah! Los fotos artificiales. ¡No puede cambiar de pasión! ¡Sí, sí! ¡Mira la madera, bien, está saliendo el córdoba! ¡No puede cambiar de pasión! ¡No puede cambiar de pasión! ¡No puede cambiar de pasión! Allí saluda Maradona. ¡Pil abrazo con fase con el presidente de talleres! ¡No puede cambiar de pasión! ¡No puede cambiar de pasión!